A la poca gente que vaya a ver este vídeo, ¿alguien sabría de ser un anime de deportes femenino donde se toman en serie el deporte del anime y no sea una excusa para ser un romance? Vale, es obvio que habrán animes de deporte femenino, pero yo me refiero a animes de deporte femenino que se toman en serie el deporte de su trama. Con esto creo que lo descubro, nada nuevo a nadie, si digo que los japoneses normalmente cuando hacen un spoken femenino, el 90% de los casos suele ser una excusa para hacer un romance o hacer un slice of life y el deporte queda como un tema secundario. No sabéis la cantidad de mierda que me he encontrado para hacer este top. Porque seamos sinceros, la mayoría de series con protagonistas femeninas en el mundo del anime suelen ser series muy flojas, por decirlo de alguna forma, y no ofender al público. Es decir, muchas series, por ejemplo, que me he encontrado para hacer este videorecomendación, el deporte era algo secundario y la trama principal era el típico jarem o slice of life y cosas así. Es decir, tampoco creo que sea algo malo del todo, pero llámame loco, si vas a poner que un anime va sobre deportes, lo mínimo es que la trama principal sean los deportes. A lo mejor soy yo que estoy loco. Si veo que este vídeo llega a bastante gente, bueno, a bastante gente para el número de suscriptores que tengo, que es pequeñísimo, pues haría una segunda parte recomendando más animes. Antes de nada, dejadme decir que he seleccionado animes relativamente actuales, ya que hay mucha gente que no sé por qué le da más importancia a la animación de una serie que a la propia historia. Vale, solo en Japón, podrían hacer un anime de ping pong y que a ti, que nunca te ha gustado el ping pong, te entran ganas de salir a la calle a jugar a ping pong. Pero dejémonos de chistes malos y vayamos a lo importante. La historia se centra en dos protagonistas. Por un lado tenemos a Gary Camilla, una chica que juega en el equipo de ping pong de su instituto y es la mejor de todas. El equipo tiene toda la confianza depositada en ella, ya que en este año es la primera vez que van a participar a nivel nacional en un torneo. Obviamente esto hace que a Gary, aunque no lo muestre del todo, se acostumbre a la fama, entre comillas, dentro de su pequeño círculo. Pero cuando ya falta poco para que pueda iniciar el torneo a nivel nacional, aparece la figura de Kyori, una chica que pertenecía a un equipo que había ganado el torneo nacional nueve años seguidos. El motivo por el cual ha venido a un equipo totalmente desconocido y nuevo en los torneos es el hecho de que perdió el último torneo de una manera totalmente espantosa. Como ya he dicho, ella pertenece a un equipo que ganó el torneo nacional nueve años seguidos, así que por mucho que pierda, no será nada mala jugando al ping pong. Es aquí donde entrará una pequeña competencia de rivalidad entre Kyori y Gary. Si os gustó la serie de ping pong de animation, esta serie también os gustará bastante. Es verdad que a lo mejor no tiene el mismo nivel de profundidad en los personajes, pero en contraparte, tiene mejor animación y más fluidez en los movimientos. También súmale las escenas de humor que ping pong de animation no tenía y este anime sí. En conclusión, si ya has visto uno de estos animes y el otro no, ten por seguro que si uno te gustó el otro también te encantará. Bambú Brain nos explica la historia de Taraji, un profesor de Kendo que al quedar arruinado hace una apuesta a cambio de comida. Se apuesta con un rival de Kendo que si reúne un equipo femenino que consiga ganar al suyo, este le tendrá que invitar siempre que él quiera comida. Pero hay un pequeño problema, él no tiene equipo femenino, así que a lo largo de la serie veremos como reúne a un equipo femenino y lo entrena para que sea capaz de ganar a su rival. De todas estas chicas destacará la figura de Tamaki Kawose Takami, como se diga, la cual es un diamante en bruto, un talento innato en el mundo del Kendo. La serie cuenta con un total de 26 capítulos y aunque es verdad que se suele decir que la primera parte es mucho mejor que la segunda, la serie en completo es bastante disfrutable. 2 Cars o Racing Seed Cars es una serie de carreras, lo cual no suele abundar mucho en el mundillo del anime. La historia se centra en Yuri y Megumi, dos chicas que viven en una isla donde no suele pasar nada interesante aparte de carreras de sidecar. Siendo de esta forma, como en la adolescencia decidirán empezar a competir en el mundo de las carreras. Pero hay un pequeño problema y es que a pesar de conocerse desde pequeñas, se llevan como el Q, digo, a tal. Lo cual les va a generar bastantes problemas si su intención es competir a nivel nacional. Y de momento no puedo decir nada más del anime ya que hasta el momento solo llevan emitidos 5 capítulos. Como mucho, podría halagar su buena animación y los planos que nos ofrecen de las carreras. En lo personal no es una serie que te tenga atrapado delante de la pantalla, pero tampoco es una serie aburrida. Es de ese tipo de series que quieres ver cuando quieres estar tranquilo. Con un total de 124 capítulos, diciendo esta serie la más antigua de la lista, ya que en este caso no te entretene en cuenta el tema de la animación, esta serie nos cuenta la historia de Yawara, una adolescente en un instituto normal y corriente con el único inconveniente de que desde pequeña ha sido entrenada por su abuelo en el arte del judo. Su abuelo, un excampeón mundial de judo, quiere que Yawara se dedique a lo mismo a nivel profesional. Así que se las apañará para hacer que las situaciones de la vida de su nieta acaben terminando en competiciones de artes marciales. En este caso del judo, obviamente. Pero aquí es donde aparece el principal problema de nuestra protagonista. Ella odia el judo, ya que por culpa de los exigentes entrenamientos que ha tenido con su abuelo desde pequeña, nunca ha podido tener una vida normal, entre comillas, y poder sociabilizar con sus amigas y amigos, y poder hacer relaciones de romance. Pero como todas las series, esta obra nos ofrece más cosas a partir del deporte. La serie también nos ofrecerá un buen desarrollo de personajes y muchas escenas de humor que nos recordarán animes de nuestra infancia como Ranma y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!